Buenas tardes tengan todos ustedes, les saluda su amigo el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís vamos a hacer otro análisis hoy de lo que es el área de disturbio en el Corpo de México que incrementó de manera significativa su potencial para desarrollo ciclónico aquí lo tenemos ubicado en esta región vemos que en superficie el análisis muestra una circulación cerrada de los vientos vemos incluso que la nubosidad más o menos sigue este patrón y la presión es obviamente mucho más baja en la zona esto indica que pues la circulación de este sistema podría incluso, no podría ya no se está generando alguna situación convectiva en la región por el empuje de humedad que se va alineando a la circulación en lo que se refiere a la tormenta tropical Gabriel que se formó anoche volvió a perder intensidad otra vez de presión tropical y aquí vemos que se ubica más o menos entre Puerto Rico y la española aquí se pinta una onda tropical una onda tropical que no está muy bien definida que digamos pero ya la está considerando al Centro Nacional de Huracanes el Servicio Meteorológico Nacional y pues aquí se alcanza a ver algo de convección asociada con ella ya veremos cómo va evolucionando conforme va avanzando en capas bajas de la atmósfera esta es una carta de vientos en capas bajas de la atmósfera y zoipsas que es altura geopotencial y líneas de corriente donde se muestra la circulación de este sistema de desarrollo ciclónico aquí en el Golfo bien estructurado aquí vemos claramente aquí cómo está el centro de la circulación un poquito más al sur donde está toda la convección vemos cómo se va alimentando de aire húmedo que va metiéndose de lo que es el Caribe y toda la región de esta zona la vorticidad es bastante amplia pues asociada con este sistema la onda tropical estaría más o menos aquí posiblemente un poco más atrás no muy bien definida aunque este campo de vorticidad más o menos nos muestra dónde estaría más o menos la onda tropical y aquí el sistema lo que fue Gabriel bueno que es Gabriel pero como depresión está asociado con una extensa vaguada vemos incluso que la convección más intensa se da en esta zona que está asociada a otra zona de disturbio que tiene un 20% de convertirse en ciclón tropical en niveles medios bajos de la atmósfera aproximadamente a 3.000 metros de altura también tenemos la circulación aquí bien definida de este sistema ya aquí con una imagen de vapor de agua y vemos como también el vapor de agua acá es importante asociada con este sistema aquí una pequeña vaguada se levanta en lo que es la parte sur del país que podría traer igual precipitaciones importantes mientras que aquí en lo que es el Caribe más o menos aquí estaría la onda no muy bien definida en 700 que es un nivel importante para definirla y aquí pues Gabriel que como depresión sigue aquí no muy bien organizado que digamos niveles medios altos de la atmósfera aproximadamente como a 5.000 metros vemos que no hay una circulación en este nivel respecto a donde está el sistema pudiese empezar a ver la circulación más adelante pero vemos que nada más se extiende una vaguada en esta región mientras que frente a la península de Yucatán aquí se extiende una vaguada que no es la onda tropical vemos que está mucho más al oeste el campo de vorticidad está más o menos en esta zona esta es una vaguada invertida inducida posiblemente por una tonta y la onda tropical estaría más o menos aquí pero no se ve en este nivel y acá finalmente pues si se ve una circulación asociada con Gabriel moviéndose sobre Puerto Rico generan algunas lluvias y en niveles altos de la atmósfera este amplio anticiclón es el que le está dando la situación de fuertes de vientos débiles en altura a este posible ciclón tropical y es lo que pues está haciendo que se vuelva más intenso posiblemente agarre la categoría de depresión o tormenta tropical ya veremos como se va dando esta situación y aquí vemos en el Caribe una tot que acompaña a la onda tropical incluso hasta se podría considerar que no es una onda más bien es una vaguada inducida pero ya está considerada como una onda y miren que acá vemos una zona de divergencia en altura asociada con pues con este sistema en la zona el agua precipitable sigue siendo intenso aquí en esta zona sobre todo donde está la circulación vemos grandes cantidades de agua precipitable moviéndose en esta región asociadas con esta zona de disturbio la península de Yucatán un poco de aire más seco pero tienen algunas trazas de aire un poco más húmedo en el procedimiento del Caribe asociadas a esta circulación de este sistema donde se ubicaría la onda tropical más o menos coincide con esta zona de agua precipitable podemos decir que sí está por ahí y aquí pues el agua precipitable asociada con Gabriel y con el área de disturbio en esta región la lluvia para hoy pues lo más intenso en el Golfo de México lluvias incluso pueden alcanzar valores hasta de 100 o más de 100 milímetros en el lapso de 24 horas frente a las costas de Tamaulipas y vemos que en general toda la región del Golfo de México lluvias de fuertes a intensas en la península de Yucatán lluvias de ligeras a moderadas estarían dando excepto en la zona de Campeche donde habrían fuertes incluso acá por Chiapas también algunas lluvias intensas podrían haber torrenciales de manera localizada la zona de la onda tropical que está por aquí pues lluvias ligeras a moderadas y aquí pues lluvias importantes asociadas con Gabriel y la zona de disturbio para mañana por la tarde el modelo muestra que ya no habría una circulación en superficie o si lo si abría esa circulación ya estaría muy pegada a tierra tal vez sin alcanzar alcanzar a ser un ciclón tropical de mayor intensidad vemos que estamos extendiendo una vaguada una cierta circulación frente a las costas de Veracruz no se ve mucho viento en superficie posiblemente pierde intensidad vimos que el modelo no resolvía una intensificación importante mantiene esa postura que no se va a intensificar pero las cosas pueden ir cambiando con los ciclones tropicales que no tienen palabra de honor y ellos pueden volverse ciclón cuando ellos quieran y a veces los modelos quedan en jaque respecto a esto en lo que es el Caribe vemos acá lo que sería la onda tal vez un poquito más adelante ya llegando por la parte occidental de Cuba aunque aquí más bien sería su curvatura y aquí al norte de la española posiblemente Gabriel agarra un poco más de intensidad y con unos vientos un poco más fuertes en 8.50 para mañana en niveles bajos de la atmósfera pues vemos que aquí habría una isoípsa cerrada lo que indica que por una posible circulación vemos mucha humedad en toda la región de Veracruz y Tamaulipus asociado con este sistema pero al parecer se perdería la circulación posiblemente en la mañana si alcanza a tener alguna situación de depresión o incluso de una manera muy remota tormenta tropical pero ya por la tarde posiblemente nada más se extiende como una vaguada en la circulación de este sistema pues va a seguir metiendo flujo de aire húmedo hacia lo que es la península de Yucatán vemos grandes cantidades de humedad sobre Yucatán la onda tropical estaría más o menos por aquí vemos la humedad asociada y más o menos un poco de vorticidad en los vientos lo que indica que posiblemente en esta zona y acá pues arriba de la española lo que sería Gabriel en 1700 vemos la misma condición aunque aquí se alcanza a ver que se forma otro vórtice en la parte fronteriza entre Chiapas Veracruz y Oaxaca y Tabasco y generar tiempo muy inestable en esta zona y donde estaría el sistema o el posible ciclón tropical pues nada más se extiende como una vaguada y mucho humedad en toda la región central del país vemos aquí que pues no hay mucho humedad para la península de Yucatán pero aquí en esta zona donde posiblemente está la onda tropical si vemos algunos campos de humedad significativos y pues aquí vemos que también coincide con lo que es Gabriel y extendiendo aquí también una especie de vaguada o onda en lo que es la parte del Caribe y a pandemia de 500 llama la atención que continúa viéndose esta circulación cerrada ciclónica en el parte sur del país esto es importante porque esta región es muy dada a tener inundaciones y este tipo de fenómenos genera pues tiempo significativo y lluvias torrenciales en la región vemos que posiblemente asociada toda la humedad que está aquí está asociada con lo que serían los remanes de este sistema y formamos acá un nuevo vórtice en lo que es la península de Yucatán se extiende esta vaguada la que habíamos visto en el análisis posiblemente se une a las circulaciones del sistema lo cual indica que va a seguir habiendo una situación de lluvias porque la entrada de aire húmedo que va a entrar de la península se va a encajar con los momentos ascendentes que va a generar esta vaguada de niveles medio de la atmósfera la onda tropical estando por acá y aquí pues vemos todavía la circulación de Gabriel y en altura vemos que se mete una tot una gigantesca tot vemos como mete como un pullazo esto le daría flujo de salida a la onda tropical que viene en puerta sobre todo en esta región posiblemente haciendo que se vea un poco más intensa pero vemos que los vientos van a ser favorables para una intensificación de la conversión en la parte del caribe occidental en los próximos días bueno desde mañana para los próximos días y en el caribe un anticiclón pues si llegara a pasar a torno tropical con posible desarrollo las condiciones estarían perfectas porque este anticiclón estaría generando condiciones importantes vientos débiles en altura y divergencias sobre todo en esta región la cantidad de humedad que se está estableciendo el combustible para la formación de tormentas es bastante elevado cantidades de relación de mezcla superviven a los 18 gramos por kilogramo incluso en la península de Yucatán hasta llegando a los 20 para mañana de la tarde lo cual indica que habrá un gran combustible buena cantidad de humedad que al ascender generará nubes de desarrollo vertical tormentas y vemos lo más importante el centro del país y el sur del país y así como la península de Yucatán y en todo el Caribe vemos que ese flujo de aire húmedo que va arrastrando la circulación y que la onda tropical que también se ubica por acá se está metiendo a lo que es la parte sur del país para empezar centro del país lo cual indica que vendrá una temporada de lluvias para casi toda la región las nubes que están simuladas por el modelo muestra pues casi todo el país cubierto de actividad convectiva incluyendo la península de Yucatán más o menos aquí estaría la onda tropical como les digo no muy bien definida en el modelo pero ya se observó en el nivel de análisis y aquí pues vemos bastante convicción asociada con lo que fuera Gabriel y su vaguada que estaría aquí inducida y el agua precipitable pues finalmente lo más importante en todo lo que es la parte sur occidental del Golfo de México de hecho de hecho casi en todo el Golfo de México aquí estaría más o menos la onda se ve el agua precipitable asociada aquí vemos lo que era Gabriel su vaguada inducida y vemos que lo más importante de la precipitable se va para el sur de Veracruz y Tabasco en la provincia de Yucatán pues el agua precipitable es importante pero algunas zonas un poco más secas aunque cuando esta supuesta onda se vaya moviendo hacia la izquierda pues posiblemente tengamos una condición para el fin de semana de precipitaciones importantes para mañana el pronóstico de lluvias son lluvias muy fuertes e intensas en toda la región costera entre Tamaulipas Veracruz y parte sur del país incluso localmente intensas acá en Chiapas parte de Oaxaca y Tabasco asociadas con toda esta zona de estabilidad que se va ahí moviendo hacia la parte centro y sur del país mientras que la península de Yucatán lluvias de ligeras amogradas asociadas con la vaguada y el flujo de aire húmedo procedente del Caribe y aquí vemos algunas precipitaciones asociadas con la onda bueno en resumen la onda tropical si sigue si el modelo la considera que sigue avanzando si sigue avanzando con fuerza llegaría el fin de semana dejar más lluvias a la península mientras vamos a tener lluvias por la circulación de este sistema y una vaguada eso sería mi reporte espero sus comentarios muchas gracias